No te quiero sentir, sabes que me vengo por ti, pero tú te vienes por mí Cuando te vi bailando, me quedo imaginando ¿Por qué estar tomando? Si te vienes jugando Cuando te vi bailando No sé que tú quieres, tú solo dices que me quieres para tu vida No te quieres, no te vienes por ti, no te vienes Si te vienes a resolver estos dos miércoles, se mueve cuando el frío dice Tú no soy todo como una enfermedad, sí Por encima de mí, no te vienes conmigo No te quiero sentir, sabes que me vengo por ti Y que tú te vienes por mí Así que hay maldad Mira, muchas gracias Lo damos arriba del DJ, que se la fiesta con Pepe de la Vente Y la noche se va conmigo Afonso, amigo, baby, no se vayan, ya que está rico hoy Yo sabía que no lo hago así Por encima de mí No tengo que partir Que te quiero sentir Sabes que me vengo por ti Y que tú te mueres por mí Tú te vienes por mí Tú te vienes por mí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! con la manera que baila sigue moviendo así como tú te ganas nada más sigue moviendo siempre así con la manera que baila el tiempo que eres así el curso se va a ser llena te quiero abrir por el momento de la vida y nada así viena así no es nada de la primera y nada de la gente con la manera que baila y nada así viena así viena así viena así